La Pausa Estimado oyente, ¿te gusta viajar? Los dos primeros versículos del Salmo 121 dicen así Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra Desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso El ser humano se convirtió en peregrino Desde entonces viajamos, transitamos el camino de la vida Deambulando de aquí para allá Mientras sobrevivimos a los problemas que nos plantea la misma Noé viajó por fe en el arca sin saber muy bien a dónde iba Abraham salió de su tierra, Ur de los Caldeos También por fe E inició una larga peregrinación hacia Canaán Viajar diferencia al ser humano del animal Pues implica tomar la decisión de seguir un camino y no otro Moisés lideró el gran viaje de Israel hacia la tierra prometida Por el camino surgieron todo tipo de pruebas, problemas y anécdotas Cada vez que iniciamos un camino estamos condicionando nuestra vida A un tiempo y a un lugar concreto Y también a unas personas determinadas Mientras estemos en este mundo, seremos peregrinos Jesús no utilizaba las palabras así como así Cuando él empleaba un término lo hacía a conciencia Así que no en vano se apodó a sí mismo como el camino Y lo acompañó de dos términos más La verdad y la vida Todos aquellos que transitamos su camino Hemos incorporado al mismo de manera simbólica Una tienda portátil y un altar De hecho, los cristianos somos templo del Espíritu Santo Por lo que allí donde estamos, él también nos acompaña Respecto a la tienda, es símbolo de que nuestro hogar No está aquí en la tierra Sino en el cielo con el Señor Montamos y desmontamos la tienda Según sus indicaciones Me encanta el Salmo 121 precisamente Porque habla del peregrino Y de las dificultades y problemas que le asaltan en el camino Este Salmo forma parte de un conjunto de Salmos Que los peregrinos recitaban mientras se dirigían a Jerusalén Juntos los cantaban y se fortalecían ante las adversidades Este Salmo puede inspirarnos también en nuestro caminar diario Ante las pruebas que enfrentamos Nos recuerda una gran verdad Dios es nuestro protector Nuestro Dios no ha cambiado Del mismo modo que él ha protegido a Israel durante miles de años Protege al resto de sus hijos Tú y yo, a causa de las numerosas pruebas Podemos preguntarnos ¿De dónde vendrá nuestro socorro? La altura siempre nos ofrece una perspectiva distinta del camino El salmista afirma Alzaré mis ojos a los montes Sin embargo, a continuación se cuestiona ¿De dónde vendrá mi socorro? De alguna manera manifiesta la duda De que sea el monte Quien le pueda dar la solución al problema que tiene La creación, por hermosa que sea No tiene el poder de cambiar nuestros problemas Podemos admirar el sol La luna E incluso las estrellas Podemos divisar el horizonte Desde lo alto de una montaña Y disfrutar de unos breves momentos de paz Pero ésta se perderá cuando volvamos a descender Y comprobemos que nuestro problema sigue ahí No es la creación Sino el creador Quien nos dará la verdadera paz que necesitamos El versículo 2 afirma Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Jerusalén está asentada sobre los montes Así, cuando los peregrinos iban por el camino Podían divisarla a lo lejos A pesar de los problemas que tuvieran Se dirigían a la ciudad para celebrar Y presentar sacrificio al Señor El Salmo 121 dice Alzaré mis ojos a los montes Pues allí estaba el destino al que se dirigían Pero al mismo tiempo cuestiona ¿De dónde vendrá mi socorro? No es Jerusalén la solución Tampoco lo son los montes En estos montes se practicaban cultos idolátricos Los peregrinos saben que su ayuda No vendrá de la naturaleza Ni de Jerusalén Y mucho menos de las prácticas idolátricas Estimado oyente Nuestro peregrinaje no está exento de duras pruebas De hecho, muchas de ellas nos harán bajar la cabeza En un intento de progreso Podemos alzar la mirada Y pensar que nuestra solución se encuentra en el monte Pues desde allí la vista parece otra Incluso nuestro problema parece olvidarse por un momento Pero no es la creación la que nos dará la verdadera paz Como el salmista Debemos alzar la mirada aún más allá de los montes Y fijarla en el Señor Porque nuestro socorro viene de Él Que hizo los cielos y la tierra Gracias por escuchar la pausa Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem ¡Gracias! 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 ¡Gracias!